Ya se acerca Navidad, sé que es un día especial para estar al lado de los míos. Siento ganas de llorar al sentir la soledad, como extraño a mi tierra y mis viejitos. Es difícil aceptar que nada pueda liberar, la nostalgia me ha hecho preso de mí mismo. Por dedicarme a trabajar en este año esta Navidad, la nostalgia llega siempre sin aviso. Música Desde hace diez años mi madre pregunta, cuando vuelves hijo aquí se te extraña. Tu padre está triste y un poco cansado y no pierde la fe que vuelvas a abrazarlo. El pueblo es el mismo, muy poco ha cambiado, por si un día vuelves lo sientas extraño. Dicen tus hermanos que te quieren mucho y que aún te esperan, como hace diez años. Por dedicarme a trabajar en este año esta Navidad, la nostalgia llega siempre sin aviso. Música Del día hace diez años mi madre pregunta, cuando vuelves hijo aquí se te extraña. Tu padre está triste y un poco cansado y no pierde la fe que vuelvas a abrazarlo. Música El pueblo es el mismo, muy poco ha cambiado, por si un día vuelves no sientas extraño. Dicen tus hermanos que te quieren mucho y que aún te esperan. Música Como hace diez años mi madre pregunta, cuando vuelves hijo aquí se te extraña. Del día hace diez años. Música 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 Música